Se encuentra en el estudio José Luis Navarro Chinchilla, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, para hablar sobre la próxima expo de franquicias que se llevará a cabo en Guadalajara y de los planes de expansión en este sector. Bienvenido José Luis, ¿cómo estás? Carlos, muchísimas gracias por el espacio. ¿De qué se trata esta expo en Guadalajara? Es el 5-6 de junio, es una feria de franquicias en Guadalajara, la feria más importante en Occidente, más de 150 marcas presentes, 7,500 visitantes, 150 contratos esperamos firmar. Es una feria importante realmente para el sector y para la industria. ¿Dónde se lleva a cabo en Guadalajara? Entonces, invitándolos en el World Trade Center de allá de Guadalajara. Entonces, realmente es un evento bien importante. ¿Típicamente, qué tipo de franquicias se ven en esta expo? Mira, fundamentalmente alimentos y bebidas es el 35% del sector, te puedo decir que cuidado personal es el 25%. Entonces, alimentos y bebidas lleva la delantera siempre en el sector de franquicias en nuestro país. Mira, el inversionista en general que quiere diversificar su portafolio puede ir, el que está buscando el autoempleo, el que necesita cambiar de vida. Realmente es un lugar, es un espacio donde vas a encontrar muchísimas oportunidades de inversión, de desarrollo económico para la familia en lo individual. ¿Solo es como una feria o hay también...? Hay talleres, hay conferencias, pero fundamentalmente lo que pasa es que lo que te llevaría mucho tiempo buscar, que son diferentes marcas, diferentes oportunidades, las tienes en un solo lugar. Yo separaría muchísimo una franquicia de una oportunidad de negocios. Las franquicias son, busquen franquicias de la Ciudad Mexicana de Franquicias, franquicias que tienen una trayectoria. Pregúntenle a los otros franquiciatarios las experiencias y dividan una franquicia de una oportunidad de negocios. Hay muy buenas ideas, muy buenos modelos para crecer, pero no es propiamente una franquicia. Entonces, creo que hay que preguntar, hay que ver los contratos, las letras chicas. Es un sector que crece, hemos crecido más del 10% el año pasado, este año proyectamos lo mismo, crecemos cuatro o cinco veces la economía nacional. Tiene una dinámica muy interesante. Por supuesto que nos equivocamos, como todos, pero se reduce el riesgo. Porque son fórmulas probadas. Sí, es la pyme más blindada del país. Y si tú quieres emprender, la franquicia de verdad es una gran oportunidad y un espacio para iniciarnos. Seguimos creando, quizás no al nivel que venían en los años anteriores, pero hay más de 1.200, 1.400 marcas en el mercado. Sigue habiendo nuevas oportunidades. El 85% de las marcas de franquicias son mexicanas. Luego tenemos esta idea de que son súper caras y son importadas. No, hombre, la gran mayoría son de 500 mil pesos hacia abajo. Ahí está creciendo, es una oportunidad de inversión, es una franquicia seria. Y así se van a encontrar muchas otras marcas. Y en el sector alimentos, te repito, pues hay grandes oportunidades. Las marcas de siempre también, de cafeterías, de sándwiches, de hamburguesas. Entonces, es un sector con una dinámica que no ha parado de crecer, Carlos.